Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a otro video más de su canal de tecnología y Android. Yo soy Arturo y el día de hoy vamos a realizar la instalación de una ROM personalizada, la AOSP Extended para nuestro OnePlus 5. Una ROM que ya hemos probado en el SUV Z2 y pues es bastante estable, que posteriormente en la review completa hablaremos de sus detalles o los pequeños fallos que le he encontrado yo en la versión que he estado usando y pues bueno, vamos a comenzar. Para comenzar tendremos que entrar al recovery modificado, en este caso si ya tenemos desbloqueado el bootloader y también instalado el recovery lo que podemos hacer es reiniciar nuestro equipo desde aquí, si no tenemos ya una ROM personalizada y lo que haremos será que se reinicie solo y cuando nos aparezca la pantalla negra con unas letras blancas le daremos en los botones de volumen arriba y abajo para movernos dentro de un menú para seleccionar la opción del recovery y así ir directamente a él y no tener que estar haciendo la combinación de botones. Aquí viene esa pantalla y apretamos volumen arriba o volumen abajo nos bajamos con las mismas teclas de volumen le damos en el de encendido para entrar al recovery y automáticamente así nosotros ya tendríamos que entrar a el recovery. Bueno amigos ya se está reiniciando en el recovery y bueno les dejaré el link de la página oficial de esta ROM para que ustedes puedan llevar a cabo este proceso como yo se los doy y también ustedes puedan descargar directamente de ahí los links, los links, los archivos perdón para que estén lo más actualizados posibles. En este caso ya entramos, tenemos el TWRP, en este caso yo lo tengo en este momento en español pero bueno vamos ahora a pasar a realizar la instalación en este caso lo principal que tendríamos que hacer primero sería hacer un backup una copia de seguridad de todo, le damos hacia acá y ya y con eso tendríamos un respaldo de toda la ROM pero cabe destacar que tendremos que quitarle todo tipo de protección a nuestro dispositivo ya sea patrón, pin, contraseña o huella dactilar porque normalmente cuando volvamos a hacer una restauración de esa ROM que tengamos respaldada nos dará un error digamos y ninguna contraseña nos dejará entrar a la ROM entonces ese es un problema entonces lo tenemos que quitar y hacemos el respaldo después de eso haremos un wipe o una limpieza en este caso le damos en la parte de arriba, superior derecha, limpieza avanzada y aquí escogeremos todas las opciones exceptuando por memoria interna o internal storage y le daremos deslizar, en este caso yo no lo haré y posteriormente nos iríamos a la parte de instalar tendríamos que descargar este archivo de AOSP Extended y tenemos la opción de instalar las Bing Apps o las Open Apps obviamente estos archivos dependen del tamaño bueno, de su versión de acuerdo a la que descarguemos ya que como sabemos hay versión nano, stock, full y otras más que pues traen diferentes cosas en este caso seleccionamos el de AOSP Extender le daremos deslizar para instalar y veremos esta pantalla y se instalará bastante rápido esta ROM y lo único que tendremos que hacer en este momento sería esperar a que se realice la instalación posteriormente realizamos la instalación de las Bing Apps y ya ya se realizó la instalación y tendremos que regresar otra vez aquí seleccionaremos las Bing Apps y le daremos deslizar para instalar esperamos a que se realice la instalación y posteriormente después de eso tendremos que hacer una limpieza del caché del Dalvik caché que ahorita les enseñaré aquí nos aparecerá un botón y ya podremos reiniciar nuestro dispositivo y esperaremos alrededor de 5 a 15 minutos a que se reinicie el dispositivo y pues ya lo configuraremos como cualquier smartphone de Android nuevo y ya tendremos nuestro dispositivo con la ROM de AOSP Extended aquí en este caso le daremos en este botón que dice limpiar caché y Dalvik le damos aquí se limpia y le damos en reiniciar sistema algo que también pueden hacer en estos pasos sería realizar la instalación de el super usuario para que pues podamos obviamente tener nuestro dispositivo ruteado y así pues tener las opciones extras que podemos tener con este ruto acceso de raíz caso ya se reinició el dispositivo y como vemos tenemos una capa de personalización pues nula tenemos prácticamente Android puro y pues solamente eso tenemos el en este caso yo tengo el Nova Launcher pero pues viene con el Launcher de Pixel entonces pues tendremos estas mismas animaciones en la parte de ajustes lo único que cambiarás tendremos estas partes de extensiones que ya hemos visto en la otra ROM del SubZ2 y pues aquí podremos modificar barra de estado las notificaciones las... como se llaman los botones de navegación y otras más que pues ya nos servirán para tener el dispositivo como nosotros queramos si tenemos root también nos aparecerá esta parte que dice control root y fuera de eso la ROM es común y corriente como las demás aquí nos aparece esto que nos dice que es AX ROM y en esta parte de actualizaciones podremos recibir todas las actualizaciones que vayan saliendo de esta ROM y así poder irlas probando para ver que tal funcionan al igual que si nosotros le damos aquí en addons podemos descargar el superusuario Magisk y las Bingapp Mini por si no las tenemos y pues eso sería todo en este caso ahorita yo instalé una actualización y me está dando este error de las aplicaciones de Google tengo que ver si de alguna manera se puede solucionar pero pues realmente la ROM es bastante estable y pues funciona relativamente bien en el caso de la aplicación de cámara yo he tenido un problema de que la imagen de repente se ve como muy cortada muy pausada cuando grabo videos y pues eso no me gusta es como si se viera con menos frames y en la configuración de la misma aplicación pues no podemos modificar nada de esto fuera de eso también el único problema que he tenido también es el audio por el altavoz hay veces que en ciertas aplicaciones más que nada en videos de ¿cómo se llama? de streaming no sé en Google Chrome o algo así hay como un tipo de eco que hace que se oiga muy muy fea la calidad del audio pero por ejemplo en lo que sería el Netflix YouTube funciona bien el audio entonces la verdad no sé a qué se deba a este problema que da pero es posible con qué conversiones más recientes del software ya no lo tengamos entonces pues sería caso de que ustedes vayan probando las que van saliendo para que vean de qué manera funciona fuera de eso tenemos un rendimiento bueno a mi criterio tenemos una respuesta de el sistema un poco más lenta en comparación al al software oficial Oxygen OS que es muchísimo más rápido y también el sensor de huellas funciona más rápido en Oxygen OS y a los que les importan los benchmark y esas cosas el resultado que con esta ROM es un poco más bajo es posible que sea porque no está truqueada como todo mundo dice en pues de este dispositivo y pues fuera de eso tenemos una ROM bastante estable y pues espero ver en sus bueno en los comentarios sus opiniones sobre esta ROM váyanla probando y comentenme qué les parece vale y bueno pues esto sería todo por hoy amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y seguirnos en las redes sociales que tengan muy bonita semana no 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 no